Remiseando desde Asturias, DJ Auster Simón Dios es reina, su hermana, no me aguante la saca a bailar Que ya bailo conmigo, mi chica arruba Hablando a los conocidos y entre copitas de mar Te confesé mi cariño, si no haces ninguna me te he contado No tengo riqueza, tampoco dinero para darte mi corazón sano Te juro que al entrar hoy en grande me busco la vía Como lo enseñaron, me invito a la calle Mareta y Canasta Por el lujano Me pasa la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canasta de mi temprano La luna me despierto, vinando, vinando Me pasa la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canasta de mi temprano Con la luna me despierto, vinando y vinando Con la luna me despierto, vinando, vinando, vinando Con la luna me despierto, vinando, vinando, vinando Con la luna me despierto, vinando, 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 vinando Vinando y haciendo canasta de mi temprano Con la luna me despierto, vinando, vinando, vinando Me pasa la semana vinando, vinando, vinando Con la luna me despierto, vinando, 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 vinando Con la luna me despierto, 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 vinando, vinando, vinando Con la luna del viento, brinando y rinando Una sola semana, brinando y rinando Brinando y rinando